¡Gracias! 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 ¡Hueven los professionales Re験s! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hunde. 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 ¡Bien! 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 Y la � человека ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Links, 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 links. Links, defundin, Emre. Links, defundin. Links, bitiks. Yeah, links, Emre, links. Links, hey. Kollar, kollar. Yeah, defund. Yeah. Trepaltum. Loca, loca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Derecho! Medalecipes o ¿no? ¡Ya! ¡Gracias! 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 No te pones. Exacto. ¡Hala Rauda! ¡Hala Rauda! ¡Genau! Rauda, con el Fussband. ¡No te pones! ¡Gracias! ¡No te pones! ¡Rauda, es fuerte! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Hala Rauda! ¡ No te pones! ¡Agaz! ¡Jets, Rauda! ¡Chuy明! ¡Ah super! ¡Genau! ¡No te pones! ¡No! ¡No te pones! ¡No! ¡No te pones! ¡енного Hilda! ¡ sätt buckones! Weisrauda, Mustard, hart, hart. Bewegung, Rauda. Joggie, wenn sie kommt, sie joggie. Wenn sie kommt, sie joggie. Zu wenig, Rauda. Bewegung bleiben. Bewegung bleiben, schön reif. Genau, schön aber. Hoch. Hoch. Aufpassen. Aufpassen. fíjte no mít más 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 a a a a a a a ¡Gena so! Un poco de distancia ¡Gena! ¡No un poco! ¡No un poco! ¡Genau! ¡Pas! ¡Vorsicht! ¡Bewegung! ¡Bewegung! ¡Rauda! ¡Bewegung! ¡Sussteck! ¡Nachron! ¡Rauda! ¡Rauda! ¡Weiter! ¡Kicken! ¡Genau! ¡Super! ¡Rauda! ¡Vorsicht! ¡Vorsicht Rauda! ¡Jetzt! ¡Rauda! 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 ¡Nicht zurück! ¡Nicht zurück! ¡Rauda! ¡Los! ¡Los! ¡No un poco stärker! ¡Lleih vorne! ¡Jawol! ¡Genau! ¡Vorne! ¡Seite! ¡Nicht zurück! ¡Nicht zurück! ¡Rauda! ¡Vorne! ¡Vorne! ¡Jetzt! ¡Vorne! ¡Jetzt oben! ¡Rauda! ¡Oben! ¡Genau! ¡Super! ¡Noch mal! ¡Genau! ¡Rauda! ¡Vorderes Bein! ¡Vorderes Bein! ¡Veiter! ¡Rauda! ¡Veiter! ¡Vorderes Bein! ¡Vorderes Bein! ¡Genau! ¡Bisschen bewegen Rauda! ¡Uns schneller hierhin! ¡Schneller Rauda! ¡Schnell! ¡Schnell! ¡Schneller! 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 ¡Sschneller! ¡Zweimal! ¡Zweimal! ¡Rauda! ¡Nicht ein! ¡Rauda! ¡Ruah! ¡Nein! ¡Muss was machen! ¡Genau! ¡Ein! ¡Hoch! 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 ¡Rauda! ¡Genau! ¡Rauda! ¡Genau! ¡Genau! ¡Nicht zurück! ¡No! ¡Meet es zu e y! ¡Zu e! ¡Jetzt! ¡Corre! ¡Viva el mundo! ¡Corre! ¡ Cum Shelby, cumúsica! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Peter, machst du nicht diese Scheiße? Stabil, stabil. Ja. Ja. Peter, langsam. Ja. Langsam. Push. Push. Mit vorne, push. 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 ¡Sprung! 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 ¡Sprung!. ¡Sprung! ¡Nein! ¡Sprung! ¡Gracias! 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 Leopold, tiene punto. ¡Gracias! ¡Gracias! De otro lado ¡Gracias! 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 Los Engineering dijo sonyos y dice Trans Hochulación Hubano ¡Gracias! 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 todas estas ha pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jetzt kommen noch zehn Sekunden vorwärts. ¡Auf, geht's! Direkt wieder Drauf. Direkt Drauf. Jetzt aufgehst! Worauf wartest du? Ja Drauf! Weiter, wenn... Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Dreize die Kunde! ¡Gracias! ¡Aufpassen! ¡Aufpassen! Steht doch! ¡Ruhig, Marvin, ruhig! ¡Gracias! ¡Direkt! ¡Direkt! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pueve! ¡Voy! ¡Ha pues pap括ad por es! ¡Gracias! ¡Gaboy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Samy. Samy. Konzentriert bleiben. Wach sein. ¿arp two? Iso. Ich bin súperожеgramm. Un línea de Lima, que... Você esp... Son del業員. Ja, alto. Axel. Ja, alto. La enc ostatad. Un加onte. Ja, sehr curt. Ja... Der dean. Villar. �ando. Fabián. Gewau. Hallo. Hallo. Ruhig salient. ¡Gracias! 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 ¡Auve! ¡Hallo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Jawoll, sehr schön! Nichts viel stolz, ein Mensch! Ruhig, Sami, ruhig bleiben, Sami! ¡Gracias! 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 Ya, ya. ¡Aprende! 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 mi malo mi 16 ¿no es decir que hay Marines ¿no es decir que hay que enfrentar ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Normalerweise müssen wir eine Minute geben, das Regelwerk. Sie können dann nach 8 Sekunden, Sie können dann ein bisschen weiter kämpfen. Eine Minute Zeit hat er. Entschuldigung, Mama. Ich hab nicht die Zeit überwiesen. Trotzdem, das fandst du die eine Minute hatten hier. Das wüsste ich ja gar nicht. Ja. Du kannst sagen, wie du willst. Hä? Na gut. Wurde, bis ich kein Zeichen gegeben habe. Wie lange ist das gekündigt? Äh, die habe ich da fehlt. Ich wurde ja angezählt. 8, 9, kannst du weiter kämpfen. Ich muss regelwerk sagen, wenn du nur 8 Sekunden in der Mittagsstellung stehst. Ja, dann kannst du weiter kämpfen. Malerweise zu sagen. Ja, das wird kam. Bei einem Motto. Das wiederum. Da geht es um den Mittag. Da geht es um den Mittagern. Das ist ein Drecker. Dann können wir es um den Mittagern. Also, wenn du nicht mehr kiefer, Hola, ¿no? 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 La primera parte. ¡Gracias! ¡Los, Spastina! ¡Los, Spastina! ¡Los, Spastina! ¡Los, Spastina! Gracias. 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 Cristina Ja, es wäre gut. Hau dranbleiben! Andrea, obligations! M NSA pega! Deine reflexione. hommes Eingang Und ein bisschen Ein bisschen weiter! dizing Maj cook ¡Crupe Tina! Tragte desp tangent, Francesca. ¡Crupe Tina! ¡Crupe Tina! ¡Crupe Tina! ¡Crupe Tina! ¡Feliz te ir ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Cevap ver. Cevap ver. Cevap ver. Cevap... Cevap ver. Cevap ver. Cevap ver. ¡Gracias! ¡Gu탄! ¡Gracias! 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 ¡Hadi! ¡Hadi! Ya ¡Gracias! ¡Hadi! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Au! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bechaki! 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 ¡Beles! ¡Bet bordados! ¡Adiós! ¡Betyz! ¡B Year! ¡Betría! ¡Gracias! 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 claro ¡Gracias! 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 Veintradس era bien ¡Gracias! 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 ¡Huch! ¡Huch! ¡Undermann unten! ¡Jana! ¡Jana! ¡Jawoll! ¡Sauber! ¡Huch! ¡Huch, Jana! ¡Geht auf! ¡F sem ound! ¡F sem ound! ¡F sem ound! ¡Huch! ¡Luzz não pa ster! ¡Az ound! ¡Sau ound! ¡Gracias! 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 ¡GH Chill sag zu hören! ¡Gracias! ¡ Этот cred 저 marchzić é seemedkorof. ¡Ah, dicho ed! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Was ist das für eine Grundsatz? Entf işteplayer! Dreh einfach ensn, dreh einfach ensn! Wenn's da... Dunkurt! Pr differently! ¡Gracias! 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 En, en. En, en. En, en, en. En, en, en. En, en. Es tú y kick. L Hilfe, tú y cortina. ¡Kuesa anchita! ¡Y no! ¡Aquí está en Topem! ¡Gracias! ¡Gracias! Pass auf, dass du immer die Hand davor hast. Das musst du helfen. Nein, nein, nein. Also das Denkwunsch. En F motion. En F敢. Einen dr PO nach vorne. Das ist die nicht einfach. Gerne, der Europäer ist in der FBI. Das ist die nicht so eine Frage. saturated die Arbeit der Jungs 1 ist. Wir haben die gewinnen, dass wir zusammen ein Geefin. Sie erkennen noch genau die B żart in vegetarianen der coordinated Dr weshalb der Jungs 2 Stoss Нам falei nicht, Die response war geschämt als ein caso Åer-Prefr자를 bearbeitet. Dav on geht es bei der Warrior espero propia時間. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Border the shrine! ¡Bestir el señor! ¡Bestréer! ¡Gracias! ¡Cagio! ¡Gracias! 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 y o más para para cada ichtet Gracias. 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 ino naval darnos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A ver. Dein Ball ist schön. Dein Ball ist schön. Dein Ball ist schön. Weiter, Philipp. Weiter. Ah, siehst du! Aber erhält ihn mir. Erhält den Ball, der sich nicht mehr zurückkontakt hat! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Anna. Ahول! Gua. Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Es ist so komisch. 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 Es so komisch. Es ist 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 so komisch. Je me salve, je me salve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Alec! ¡Henlo open, Alex! ¡Sol! ¡Las, sol! ¿Nero te girar? ¡Bes! 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 ¡Alec! ¡Alec! ¡Cantil! ¡Alec! 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 ¡Bes! ¡Bes! ¡Fín! ¡Alec! ¡Bes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.